¿Qué es la clasificación de los instrumentos de evaluación psicológica? Los cuestionarios y escalas. Voy a comenzar con los cuestionarios. Los cuestionarios son en realidad un listado de preguntas. Por este motivo, diremos que siempre un cuestionario, los ítems aparecerán en forma de pregunta. Y aquí en la imagen tenemos un ejemplo de un test de personalidad y como podemos observar, todos los ítems aparecen como una pregunta. Ahora voy a pasar al concepto de inventario. Un inventario es en realidad un listado de ítems que nos describen una situación. Y los inventarios son utilizados para saber con qué frecuencia un individuo presenta o siente una determinada situación que se le ha presentado aquí. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de inventario de ansiedad y aquí tenemos diferentes situaciones. Entonces el sujeto debe indicar si esta situación le ocurre. Nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. Este es el sentido de los inventarios. Y para finalizar iba a comentar el concepto de escala que realmente es una herramienta que nos indica o nos comporta una observación externa. Y aquí, como ejemplo, tengo la escala observacional del desarrollo. Esta es una escala que nos permite estudiar el nivel de evolución de un niño en sus primeras etapas. Nos permite evaluar aspectos diferentes como el desarrollo psicomotor o las experiencias afectivas del niño, entre otras. Entonces, en este caso, tras la observación del niño, se contesta a ítems como los que aparecen en la imagen, que, por ejemplo, preguntas como ¿Lleva apretado un muñeco a todas partes? Y bueno, aquí vemos varias preguntas que pueden aparecer en este tipo de escala. Bueno, como he dicho al principio, hoy en día, muchas veces vemos estos tres conceptos, incluso como sinónimos. No se tienen en cuenta los pequeños matices en su significado. Pero bueno, he querido hacer este pequeño resumen de ellos y comentarlos hoy. Gracias.